Vamos a presenciar en este segundo acto el gran momento, el gran conflicto dramático entre Werther y Charlotte. Ciertamente en el comienzo de la ópera nos hemos dado cuenta que hay una atracción mutua, pero de algún modo esto no ha causado todavía un conflicto exteriorizado. Seguramente Charlotte lo ha tenido ya, pero ya para el acto segundo ella está desposada con Albert. Entonces tiene que cuidar obviamente una circunstancia familiar matrimonial que la obliga a la fidelidad. Sin embargo Werther continúa con sus lances amorosos de tal suerte que el conflicto empieza a crecer. Como decía Jesús Suáste al comienzo de este intermedio en la entrevista que le hicimos, Albert propicia incluso la amistad con Werther. Es importante amigos recordar también que esta obra, desde el punto de vista literario, fue escrita más de 100 años antes que la ópera. La ópera fue estrenada, decíamos ya, en el año de 1892, pero el libro que es una de las obras maestras de Goethe, e incluso una de las obras juveniles de Goethe, fue un texto que transformó completamente la mentalidad de la época. Es uno de esos libros que se consideran incluso perniciosos, porque causó suicidios en su momento, ya que obviamente el personaje decide privarse de la vida frente al sufrimiento amoroso. Esto podría parecer un poco exagerado o desmedido en la actualidad, sin embargo debemos ubicarnos cronológicamente en el siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII, para entender el gran cambio de mentalidad que está operando en la cultura europea en ese periodo. Precisamente el hecho de que el iluminismo esté terminando y comience lo que posteriormente se va a conocer como el romanticismo, que en sus orígenes no era sino el Sturm und Drang, es decir, la tempestad y el empuje de los primeros románticos alemanes, entre los cuales Goethe brilla principalísimamente al lado de figuras como Novalis, Heine o Schiller, todos estos grandes literatos y, cosa normal, la música romántica comenzó unas décadas después. De algún modo la música de cada una de las tendencias o de los estilos ha seguido esa tendencia mayoritaria, de tal suerte que cronológicamente llega un poco después. Literariamente el romanticismo nace desde fines del siglo XVIII, mientras que musicalmente es prácticamente en el siglo XIX. Y no es extraño que este tema hiperromántico se haya convertido en libreto de una ópera hiperromántica. Claro, una ópera que fue presentada ya tras la experiencia wagneriana, es decir, tras la muerte de Wagner en el año de 1883, prácticamente todos los compositores europeos de su momento sintieron esta influencia. Incluso es sabido el caso de que Massenet concibió la escritura, la composición de su Werther durante una visita al festival de Bayreuth para escuchar el Parsifal de Richard Wagner, dado que como compañía de viaje llevaba el libro de Goethe. Estamos ya prácticamente a punto, amigos, de comenzar la transmisión de este segundo acto de Werther, de volver al Teatro de Bellas Artes, a la Sala de Espectáculos, donde estamos disfrutando de esta bellísima producción multinacional, incluso en su momento ha sido llamada una producción libre comercio, porque une casas de ópera de Canadá, Estados Unidos y México. La ópera de Montreal, la ópera de Miami y San Diego en los Estados Unidos y la ópera de México, a través de la ópera de Bellas Artes, juntaron esfuerzos para realizar esta producción que en el año de 1993 se disfrutó en el Palacio de Bellas Artes. La ópera de México La ópera de México ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!